Por ti mi amor Oh si señor, tu eres grande Grande es el señor Grande es el señor, creador del universo Canta y danza, rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor, creador del universo Canta y danza, rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, creador del universo Canta y danza, rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor Oh si señor, creador del universo Canta y danza, rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor, oh si señor Osana era altísimo Grande, grande ser Señor Grande ser Señor Que adorre el universo Canta y danza Re que viene pronto De felicidad El corazón nos llena Grande ser Señor Grande ser Señor Que adorre el universo Canta y danza, Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos quiere agradecer Señor, oh 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 oh, Hosanna al altísimo Oh oh oh, Hosanna al altísimo Oh oh oh, Hosanna al altísimo Agradecer, Señor Oh oh oh, Hosanna al altísimo Oh oh oh, Hosanna al altísimo Oh 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 Oh, 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 sanatísimo, oh, 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 sanatísimo, grande ser Señor Grande, los reinos de este mundo son tuyos Señor Oh Dios, grande y fuerte eres Tú ¡Oh, sí, Señor!